Ahora sí que sí, ya está confirmado que los extraterrestres llegan a Jailbreak Esto que parece una gran noticia, algo que todo el mundo estaba esperando A lo mejor no es tan buena noticia A lo mejor no es tan bueno como todos esperábamos Y en este vídeo voy a explicar por qué Sé que estos vídeos son muy polémicos Y sé que estos vídeos los podría evitar y no hacerlos Para que no me lleguen críticas como me llegan en este tipo de vídeos Pero necesitáis saber la verdad Creo que en este canal siempre soy sincero A pesar de que me lleguen críticas Porque una vez más digo que necesitáis saber esa verdad Y que cuente las cosas que nadie se atreve a contar Así que chicos, si estáis preparados 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Muy buenas chicas y chicas, soy Clau y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Hoy vamos a hablar de la próxima actualización de este juego La próxima actualización que llegará dentro de nada Ya sabéis que meten las actualizaciones los fines de semana Y últimamente están metiendo todas las semanas una actualización Y esta puede que sea un poquito más grande Ya sabéis que es una actualización de la que se ha hablado mucho Por eso me imagino que todos vosotros o la gran mayoría Habrá visto los vídeos hablando de esta actualización Porque como estáis viendo en el título Es una actualización de extraterrestres Una invasión extraterrestre que va a llegar dentro de Jailbreak De la cual se ha comentado muchísimo Y en este canal he hecho lo mismo Se han enseñado muchas fotos Fotos que estáis viendo ahí en pantalla Hemos tenido que descifrar algunos mensajes ocultos Algunos mensajes secretos Como los que estáis viendo Incluso nos han dado algunas skins también para el coche Que la verdad que están muy guay Todo esto como digo ha sido un proceso muy largo Y es que ya os digo que ha sido una actualización muy comentada Una actualización que ha traído muchas cosas entre medias Y que tampoco voy a repetir Porque ya sabéis que todos esos vídeos ya los he subido al canal Imagino como digo que la mayoría de vosotros Ya habrá visto todas esas noticias Y si como estáis viendo en el título La invasión extraterrestre ya se ha confirmado Es una cosa que ya por fin llega a Jailbreak Una actualización que todo el mundo estaba esperando Porque lleva mucho tiempo hablándose de ella Una actualización que mucha gente esperaba que iba a ser muy grande ¿Y por qué digo esperaba? Porque parece ser que la actualización La actualización no es lo que todo el mundo estaba esperando Como ya he dicho en este canal En algún vídeo era una actualización Que parecía que iba a ser una de las más grandes Que habían metido hasta la fecha Pero creo que no va a ser así Y es que lo que nos han dado a entender en las últimas horas Que la actualización no va a ser tan grande Que la actualización no es lo que nos esperábamos Y esto la verdad es que me trae viejo recuerdo Ya sabéis que hace bastante tiempo Los que llevéis jugando a Jailbreak Aproximadamente un año Un año y medio Recordaréis que nos metieron también muchísimo hype Con una actualización también relacionada con extraterrestres Una actualización de la que todo el mundo esperaba Que iba a ser una actualización también muy grande Y finalmente no fue así Fue una actualización como estáis viendo De vídeos antiguos que yo subí al canal Fue una actualización simplemente estética En la que se cambió el mapa En la que había extraterrestres por el mapa Bueno extraterrestres había alguno que otro Pero simplemente todo se quedó en una actualización En la que el mapa se volvió morado El agua era morada Y supuestamente era por una invasión extraterrestre O incluso estábamos en otro mapa O en otro planeta mejor dicho ¿Qué pasa? Que esa actualización que metieron hace un año y pico Trajo mucho cabreo Muchos enfados por parte de la comunidad Porque si tenían pensado meter una actualización así ¿Por qué crearon tanto hype? ¿Por qué crearon tantas expectativas que luego no llegaron? Que se quedaron en nada Y me entenderéis Ya os digo A lo mejor la gente que lleva jugando poco tiempo a Jailbreak A lo mejor Uno, dos, tres, cuatro, cinco meses Todo esto no lo entenderá Incluso la gente que lleva poco tiempo jugando a Jailbreak O poco tiempo en el canal Es normalmente la que me critica Al hacer este tipo de vídeos Porque ya sabéis que yo soy muy sincero Y esto lo repito una vez más Y las cosas que están bien de Jailbreak Las digo y me encantan Y no me importa decirlo Pero las cosas que están mal Y no se hacen bien También las digo Pero es que esta actualización Es como ponerle una pequeña golosina Un pequeño dulce A un niño pequeño Ponérsela aquí en la boca Y decirle Te gusta Pues esta no es tu golosina Toma Verdura Para ti Algo así Lo asemejo con algo parecido Y muchos os preguntaréis Oye Crao ¿Por qué dices esto? Si la actualización todavía no ha salido Si no sabemos cómo va a ser la actualización Pues bien Es que ya nos han anunciado una cosa Y una cosa que yo me temía sinceramente Una cosa de la que ya aprendí Con esa antigua actualización Que os digo Y es que esto de los extraterrestres No va a ser como mucha gente O como todo el mundo digamos Esperaba Muchos creíamos que esos extraterrestres Iban a ser diferentes Que no iba a ser nada estético Que iba a ser algo realmente Que iba a cambiar Jailbreak De alguna forma Aunque sea por un tiempo Incluso se habló de la extensión del mapa Pero las cosas parece que no van a ser así Parece que va a ser una actualización más pequeña Y parece que va a defraudar a mucha gente Y es que han publicado una nueva imagen Con nueva información de lo que va a llegar a ser esta actualización Y parece ser que va a ser un nuevo modo de juego Que esto parece muy bonito Esto bueno Un nuevo modo de juego a Jailbreak Va a ser diferente Pero es que esto del nuevo modo de juego Me suena mucho a que va a estar aquí dentro Ya sabéis que son eventos que van poniendo Como por ejemplo el de que aparezcan 10 aviones Soltando cajas O el que aparezca un nuevo tren O el nuevo que pusieron De hacer una fiesta dentro del servidor O incluso el Battle Royale Dentro de Jailbreak Al que hemos jugado en muchos directos Ya lo sabéis Pues parece ser que este nuevo modo de juego Va a entrar en estos servidores Estos servidores en los que Ya sabéis que hay que pagar Todos estos se pagan con Robux Yo si quiero comprar esto Me cuesta 50 Robux Si quiero comprar esto otro Me cuesta 25 Si quiero comprar este Me cuesta 50 Robux Parece ser que el nuevo modo de juego También va a costar Robux Pero esto ya os digo Que solo se supone Porque no está nada confirmado Pero a ser un nuevo modo de juego Probablemente lo metan aquí ¿De qué trataría este nuevo modo de juego? Pues de extraterrestres Obviamente es de lo que ha estado hablando Todo el mundo ¿En qué consistiría? Pues uno o dos Empezarían siendo esos alienígenas Esos extraterrestres Y de alguna forma Tendríamos que infectar Al resto del mapa Igual que empezamos En un Battle Royale Que todos los que veis Los directos de este canal Ya sabéis como funciona El Battle Royale Y parece ser que va a tener Más o menos ese aspecto Empezamos todos dentro del mapa Empezamos a jugar Algunos siendo extraterrestres Otros no Y los extraterrestres A lo mejor Tienen que matar A los otros jugadores Y a los que maten Se convertirán en extraterrestres De tal forma Que poco a poco Hay que ir infectando A la gente Y muchos pensaréis Oye Craoide ¿Será así? ¿Por qué? ¿Por qué lo criticas? Su nuevo modo de juego Oye está guay Nos vamos a divertir Quien tenga Robux Porque probablemente salga De pago Salga con Robux Y eso ya va a terminar De explotar la comunidad De Jailbreak Los usuarios Porque la gente Que no tenga Robux Y la gente Que no esté dispuesta A gastarse 50 Robux 25 Lo que cueste En este modo de juego Pues es que ni lo va a probar Pero ya os digo Que esto de los Robux Que no se sabe todavía Que a lo mejor Simplemente hay que pagar dinero O que lo puedes seleccionar Cuando quieras O hay que hacer Una especie de misión Dentro del mapa Para poder jugarlo O sea cualquier cosa Puede pasar Pero eso no es A lo que me refiero De todo esto Porque es una actualización Pequeña como digo Porque es una actualización Que va a defraudar Porque es una actualización Que no va a gustar Y va a enfadar A mucha gente Aunque algunos piensen Va a estar muy guay Porque la cosa es ¿Por qué nos lo pintan tan bien? ¿Por qué empiezan a sacar pistas? ¿Por qué hacen Como una pequeña investigación Para hablar de los extraterrestres? ¿Por qué sale el Área 51? Esta nueva zona militar Que pusieron en Jailbreak Todo apuntaba A que iba a haber Una invasión extraterrestre De verdad Algo que iba a ser muy grande Ya os digo Una de las actualizaciones Más grandes del juego Por lo que ahí Ha estado el principal Fallo de Jailbreak No sé por qué Asimo suele pintar Muchas de las actualizaciones Más grandes De lo que son Mucha gente Se espera Actualizaciones Gigantescas Y luego No son así Y repito Mucha gente ya Incluso ni habrá llegado A esta parte del vídeo Mucha gente ya Me habrá puesto Su comentario Criticándome Habrá dado a dislike Lo que sea Siempre pasa lo mismo Con este tipo de vídeos Cuando critico Jailbreak Pero me repito Jailbreak es De mis juegos Favoritos Si no No habría tantísimos Tantísimos Pero tantísimos vídeos En este canal Como he subido Pero esta actualización Que todo el mundo Repito Pensaba que iba a ser Muy grande Pensaba que iba a ser Una de las más grandes Nos pensábamos Que iba a haber Una invasión De verdad Extraterrestre Algo totalmente Diferente Algo totalmente Nuevo Que podía cambiar El juego Parece ser Que se ha quedado En un simple Nuevo Modo De juego De los servidores De los servidores Que ya Conocen Y mucha gente pensará Oye Crao Pues a mi me gusta No me parece Una actualización Pequeña Vale Pero a lo mejor La gente que piensa Eso es porque No ha estado siguiendo Los vídeos del canal Supongo O las noticias De Jailbreak Las noticias En las que Como me repito Es que han hypeado Han dado demasiadas Expectativas Que parece ser Que no se han cumplido No se que pensaréis Vosotros Sinceramente Yo ya os digo Me esperaba una actualización Más grande Que a lo mejor Llega mañana O pasado Y meten una actualización Tremenda Y tenían sorpresas Y tenían algo escondido Y digo Oye Pues la imagen La he interpretado mal La información Que han dado hoy La he interpretado mal Y tremenda La actualización Que ha metido A Simo Y va Muy muy tremendo Pero hoy Con la información Que ha dado No puedo pensar así Por último Otra cosa muy importante Y esto puede que Mucha gente No lo sepa Es una cosa Que va a afectar A Jailbreak Y a otros muchos juegos Porque como sabéis Me imagino que también La gran mayoría De los que está viendo este vídeo Habrá visto el vídeo Que subí hace unos días Que se titulaba Roblox no es un juego Solo para niños En ese vídeo En ese vídeo enseñaba Juegos impresionantes De Roblox Que nadie conocía Juegos que perfectamente Podía ser de una Playstation 4 O de una Xbox One Podía ser de cualquier consola Porque tenía unos Graficazos Tremendos Pues bien Parece que todo eso Se va a extender A lo que es Roblox Entero ¿Y por qué digo esto? Porque Roblox La plataforma Ya está probando Unos nuevos Shaders ¿Qué son los Shaders? Para la gente Que no lo conozca Digámoslo Que en español Se conoce como Aunque no se conoce así Porque todo el mundo Lo llama Shaders Son como los sombreados Para la gente Que no sepa Que son los Shaders Digámos que son como Los sombreados Sombreados La iluminación Todo el tema De colores Las sombras Que se ven Todo eso Va a mejorar Y los gráficos Que visteis En ese vídeo Que os dije Ese vídeo En el que se llama Juegos de Roblox Tremendos Con unos gráficos Tremendos Parece que todo eso Ya lo están probando Parece que lo están Testeando De alguna forma Y esos nuevos Shaders Llegarán a la plataforma De Roblox Y los añadirán Los creadores Que quieran Pero Asimo Ya supuestamente Ha confirmado Que todo eso Llegará a Jailbreak Con lo cual Jailbreak tendrá Muy buenos gráficos No quiere decir Que cambien la skill Los muñecos No quiere decir Para nada eso Pero si que Los vamos a notar En cuanto a gráficos Y en cuanto a todo Pero bueno chicos Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Yo no sé Si a la gente Le gustará Escuchar esto De las críticas Que de vez en cuando Hago a Jailbreak Pero es una cosa Que bueno Pues que no todo el mundo Se atreve a decir Que la gente Pues solo suele decir Las cosas bonitas Para que no les critiquen Y para que quede todo Muy bonito Pero a mi cuando una cosa No me gusta La digo Y parece ser Que esta actualización Me va a defraudar Me va a defraudar Bastante Aunque esperemos A mañana o pasado Que es cuando va a salir Para sacar una conclusión De todo esto Y nada Ahora si que me despido Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Y sugerencia Lo podéis dejar abajo Y nada Os espero en el Próximo vídeo Hasta pronto Nos vemos en el